Amigo, Teleradio escucha. Todos los gobiernos han fracasado en las cárceles. Ninguno le han puesto atención a esta situación. Mientras haya un preso que no tenga donde dormir, que no encuentre que comer en la cárcel, eso es un gran fracaso. Los gobiernos van a ver motines en los próximos días en las diferentes cárceles porque las riquicias que están haciendo le están quitando todo mientras otros gozan de algunos privilegios. Las cárceles deben ser revisadas. Se deben construir cárceles para los presos preventivos. Se deben poner a la gente a que puedan trabajar en las diferentes cárceles. Gente que pueden dar un servicio. Se debe revisar la comida, cómo llegan a la cárcel, qué se puede hacer para mejorar la situación. Hay que dotarlos de los servicios básicos, agua, comida y cama, porque el Estado es responsable de dotar a los presos preventivos de los servicios necesarios porque ellos están indefensos. La situación de hoy de las cárceles es una bomba de tiempo. Hay que intervenir de una vez para mudar esos presos de la victoria que están sobrepobladas a la nueva victoria y así evitar que hagan motines. Hay que humanizar las cárceles porque es verdad que la persona pierde su libertad, pero tiene derechos que están consagrados en la Constitución. Es urgente buscarle una solución al problema de la cárcel en la República Dominicana. Señor Presidente, en el nuevo presupuesto hay que contemplar hacer 30 cárceles en todo el país. Gracias por ver el video.